Música Amigos, seguimos transmitiendo desde este gran evento, la reunión de otoño 2012 de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y bueno, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, de verdad, con sumo agrado recibimos a las personalidades, a todos, muchos de ellos, a grandes amigos de muchos años que integran esta importante organización y en este caso, bueno, nos acompaña Fabián Basave él es director de posgrado de la Universidad Región Montana pero además es quien tiene a su cargo toda la parte muy importante, muy interesante de las membresías institucionales y de otro orden en esta organización que es Cudi ¿Qué tal Fabián? Buenas tardes, bienvenido a Chihuahua ¿Cuáles son tus primeras impresiones en esta primera jornada del evento? En principio, muchas gracias muchas gracias por este contacto un saludo a toda la audiencia y es un gran placer estar en Chihuahua una tierra, he tenido la posibilidad de estar hace algunos años y cuando me preguntan cómo es la gente de Chihuahua me llena la boca de elogios y gracias a Dios me toca esta nueva oportunidad a través de la reunión Cudi de otoño 2012 estar nuevamente en Chihuahua y no me equivoco, la gente es fantástica así que es un placer estar aquí y más en un evento de estas características tratando de seguir motivando la participación de personas de ir sumando personas a la red de investigación y educación a nivel nacional bien sabemos que Cudi es la representante la corporación representante de organizaciones de nuestro país de México, perdón sí, sí, en nuestro país es que a veces me confundo que no soy de este país me tratan tan bien que me siento muchas veces mexicano entonces, muy contento en realidad, este tipo de reuniones en este tipo de reuniones no solamente son las presentaciones de algunos avances en investigación en los desarrollos de redes o en investigaciones que se están haciendo en los diversos comités sino también es súper importante para establecer interacciones entre distintas instituciones recién vos decías yo represento a la Universidad Región Montana pero Cudi es como la selección de las universidades perdón que lo lleve a un plano deportivo pero aquí representamos a la organización propiamente dicha y lo que tratamos de establecer básicamente o de convencer a las instituciones que forman parte de Cudi es la interacción y hacer un networking estos espacios son muy interesantes para establecer relaciones con universidades de todo México y universidades de fuera de México así que es un gran placer y un desafío constante y cotidiano de seguir consolidando porque en mi discurso siempre hablo que Cudi es una utopía que es la posibilidad de conectar a México a través de la red o diversas redes por un lado y por otro lado ser la organización representante de México en el mundo Muy interesante desde luego platícame un poco cuál es la dinámica de crecimiento de Cudi actualmente sigue este crecimiento saludable se incorporan nuevas instituciones qué pasa con Cudi cuál es el panorama actual de la evolución de esta organización El panorama es cada vez mejor cuando uno plantea la posibilidad de la conexión en el país de instituciones educativas y de instituciones y organizaciones de otros desarrollos que tienen que ver con lo económico lo político a veces nos encontrábamos con el inconveniente de la infraestructura mucho se habla de que los países algunos países europeos como Noruega Finlandia han tenido una infraestructura suficiente como para poder desarrollar cualquier tipo de construcción de redes o de interconexión y comunicación y bien es sabido que nuestros países latinoamericanos a veces carecemos de una infraestructura quizás está el deseo de conectarte de subir proyectos a la red de establecer videoconferencias pero muchas veces la infraestructura no ayuda o no ayudaba las buenas noticias que mañana en el evento en la que Casasuz Carlos Casasuz va a hablar va a comentar un montón de buenas noticias que tienen que ver con el desarrollo de una infraestructura en la que Cudi comienza a funcionar y esto bueno no sé si está en vivo esto pero va a comentar la posibilidad de relaciones con China y Estados Unidos así que bueno si esto lo van a ver después se comentó esto entonces Cudi no solamente se consolida dentro de México establecemos y seguimos la consolidación de la red clara con Centro y Sudamérica la red Clarice y esta posibilidad de conexión con Estados Unidos y China hace que sigamos creciendo yo formo parte del comité de membresías y hay cada vez más personas interesadas o más instituciones interesadas en participar en la red de Cudi Internet cada vez es más hay mayor cantidad de instituciones que están interesadas en Internet y ven las posibilidades que Internet le da la organización entonces hay más personas entonces sí las perspectivas son muy buenas hay muy buena relación con el gobierno y con las instituciones que nos permiten el uso de la fibra óptica la videoconferencia también se consolida entonces las perspectivas y la tendencia para consolidar a Cudi como organización como corporación que nuclea estas instituciones cada vez es mejor y vamos consolidándonos con certeza paso firme lento pero firme pues nos parece excelente la Universidad Autónoma de Chihuahua si mal no recuerdo es socio fundador de esta organización entonces de alguna manera nos compartimos plenamente con ustedes este orgullo de que Cudi como organización esté creciendo en su presencia y en su relevancia en el ámbito nacional e internacional y ya no nada más en el académico porque como vemos se está articulando con otros sectores importantes en iniciativas que yo creo que realmente van a marcar cambios de paradigma a nivel nacional es muy importante lo que decís el sector salud es básico es increíble como las instituciones de salud de todo México también se suman y si uno se pone a pensar la cotidianidad de las personas y de las instituciones todas pasan por una red todas están conectadas entonces eso le da seguridad y va a ir consolidando a Cudi y lo que decías Chihuahua no solamente por su gente sino como institución educativa vuestra universidad deben estar muy orgullosos porque ha sido pionera la organización o las personas de la organización en más de una institución además de Cudi y la perspectiva de participación y el interés que vuestra universidad tiene los tiene que llenar de orgullo a la institución y a todo el pueblo de Chihuahua así que sigan adelante porque nosotros seguimos adelante pues sin duda así es no nos queda más que desearte que el resto de tu estancia en Chihuahua sea placentera sea muy productiva y bueno que haya muchas más que vengan muchas más en lo futuro gracias gracias por acompañarnos muchísimas gracias gracias